Un total de 917 familias del reparto Divino Niño en el municipio de Chinandega experimentan mucha alegría, optimismo y felicidad en sus vidas con la llegada de la energía eléctrica a sus hogares como fruto del largo trabajo que realizó el gobierno revolucionario con la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica de Natrel a través del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable PNCER. Ahora la luz viene fuerte, no hay bajones, ya no hay quemazones y yo creo que le damos gracias a Dios y al presidente y al hecho muy bien porque se han puesto las pilas y ver al pueblo, la necesidad del pueblo. ¿Se escucha música ahora con todo, como se ve? Ah, claro. Claro que sí, todo es mejor. ¿Y cuál es su cantante favorito que todo el tiempo la escucha ahora? Pues la verdad, Capaz de la Sierra. 4.765 habitantes hoy disfrutan de energía constante y de calidad en sus hogares. Así también se aumentan grandemente las posibilidades de apertura de grandes y nuevas posibilidades para el desarrollo socioeconómico local y mayor seguridad. Con la instalación de 5.42 kilómetros de redes eléctricas y una inversión total de 10.240.130.74 córdobas para llevar este servicio básico a los hogares de este populoso reparto. Gracias a Dios, pues, porque la energía que está, ya puse a trabajar mi respiradora que tenía cuatro meses de estar guardada. Y ahora, pues, me defiendo porque, gracias a Dios, estoy trabajando con los cocicles, con los frescos y he puesto esta ventecita. Los habitantes del Diminuño hoy dicen adiós a las viejas y peligrosas conexiones ilegales para recibir energía de calidad que esperaron durante muchos años y que hoy, por la gracia de Dios, obtienen con este gobierno cristiano, socialista y solidario que trabaja comprometido por el bien común de todos los nicaragüenses. Una energía que se merecen los ciudadanos de este reparto, como se merecen todos los nicaragüenses. Las mejores condiciones de vida y un nivel económico diferente. Para este año, ENATREL está ejecutando en el departamento de Chinandega un total de 28 comunidades. Estaremos realizando los proyectos de electrificación. Estamos hablando que eso representa 1.600 viviendas que van a contar con el servicio a la energía eléctrica. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Junti y Noticias.